El sur chico representa el turismo nacional entre un 20 y un 25% del movimiento. Acordémonos que Ica es el segundo destino más visitado por los turistas nacionales. ¿Qué es el turismo? Para el 2014, con respecto al 2013, ha habido un crecimiento en el primer semestre bajo, debajo de lo pronosticado. Pero este segundo semestre puede que esté por encima de lo pronosticado, lo cual nos va a dar un promedio anual de un crecimiento del 7%, que es debajo de lo que se había pronosticado, pero no tan malo, si es que sigue de la manera como está el segundo semestre en crecimiento. Este es el primer evento del programa Perú Regiones. En octubre va a salir el evento Amazonía, que es un evento justamente para promocionar el turismo interno dentro de la zona verde del país, dentro de todo lo que es la zona amazónica. Y hacia el próximo año deberemos de tener cuatro o cinco eventos, probablemente a inicios del año, sobre enero o febrero, una promoción para la zona centro del país. Y al finalizar la temporada de verano, iniciamos una promoción a la zona de playas del norte, cuando inicia la baja en la temporada del norte. La industria del turismo ha venido desarrollándose, sí, con la aparición de nuevos hoteles, hay muchos nuevos hoteles en la zona, la aparición de mayor número de operadores turísticos y también la aparición de nuevos atractivos. Hoy en día ya hay muchas de las empresas vitivinícolas que tienen alojamiento, que tienen excursiones, que tienen infraestructura de diversión. También están, como se llama, apareciendo puntos temáticos para ver todo lo que es la parte de la arqueología, de paracas. Creo que sí, la industria está creciendo bastante en la zona y lógicamente esto se va a desarrollar más con la demanda que haya en estas zonas.